La presión económica a causa de la pandemia genera manifestaciones en Colombia. Cientos de personas que se declaran en quiebra protestaron el miércoles en contra de los nuevos confinamientos impuestos por las autoridades para contener un nuevo pico de COVID-19. Convocados por gremios de comerciantes, artistas y vendedores informales, los manifestantes marcharon antes del toque de queda nocturno que rige en Bogotá, Cali y Medellín. Que por favor la alcaldesa tenga la amabilidad, señor presidente Duque, que nos solucione este problema o que nos dejen trabajar o que nos lleguen ayudas. Que la gente, los comerciantes tenemos el derecho a trabajar dignamente, a generar ingresos para poder vivir. Ella nos ha parado pero sin garantías. Autoridades de las tres urbes más pobladas del país decretaron confinamientos estrictos para el próximo fin de semana para frenar la propagación del nuevo coronavirus ante la saturación de los servicios de terapia intensiva. Los comerciantes sostienen que tanto el toque de queda como el encierro de los fines de semana profundizan su ruina cuando todavía no hay una fecha para el inicio de la campaña de vacunación. Nosotros queríamos otra vez en este año reinventarnos y poder salir y recuperarnos. Algo de todo lo que pasó el año pasado. Pero este año, al contrario, nos ha ido muchísimo mal. Tras un confinamiento estricto de marzo a septiembre, el gobierno relajó el encierro y apostó por una estrategia de uso generalizado de mascarillas y prohibición de eventos masivos. Con la reactivación gradual, el desempleo urbano bajó de 25 a 15 por ciento según los últimos registros de noviembre. Pero el incremento sostenido de contagios y muertos en las primeras semanas de enero ha empujado a las autoridades locales a decretar nuevos cierres.